La Policía Nacional Civil informó que realizó la captura de 13 supuestos pandilleros y otros 19 fueron intimados en diferentes centros penales por los delitos de organizaciones terroristas, homicidio, intento de homicidio, privación de libertad y extorsión. Según la PNC, con las capturas resuelven ocho casos de homicidio, dos de privación de libertad, uno de intento de homicidio y otro de extorsión. Dentro de los casos destacados está el de un vigilante del municipio de Jucuapa, quien fue asesinado en octubre del 2015. En ese hecho están involucrados José Omar Franco y Henry Ulises Guevara Guzmán. Informó para la prensa gráfica.com, Héctor Rivas.